No, no, si se le damos proyectos concretos, pero es que los proyectos concretos más concretos de todos los proyectos concretos son los que nos presentan nuestros amigos, los que nos permiten estar en el gobierno. Y los otros... ¿Y la Comisión Europea no los miran? Los miran, pero si no hay... Es decir, a la Comisión Europea hay que presionarle y tienen que presionarle a nivel institucional. De la misma manera que le van a presionar, en este caso concreto, una organización que está legitimada para ello, con un tema muy importante, después de los fondos es el más importante, es el hecho de que el Parlamento Europeo ha decretado que ha prohibido toda exaltación del comunismo públicamente, poniendo calles, haciendo discursos, cuando España tiene cinco ministros y una vicepresidenta que además está a partir un piñón con el sátrapa. No, pero bueno, el Parlamento Europeo no ha prohibido eso, lo ha condenado, no es lo mismo. No, 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 no. Hay una resolución del Parlamento Europeo, que todas estas resoluciones son de obligado cumplimiento, en la cual se prohíbe la exaltación del comunismo y del nazismo. Entonces, hay una asociación que va a ir a Bruselas a pedir que no se, porque es el momento de los fondos europeos, que no se suelte ni un euro de los fondos europeos hasta que España asuma esto, porque es el único país de los 27 países de la Unión Europea que ha ignorado esta recomendación, o como la quieras llamar, del Parlamento Europeo. Bueno. Es que se ha choteado de ella. Entonces, Isabel, si hay gente que lo va a hacer, tú tienes que ir también. Vale.